Es que yo no voy a estar en la oposición. No voy a estar. O estoy hoy en el gobierno, o es porque no podemos condicionar. Pero yo siento que condiciono, es porque vamos a estar en el gobierno. Porque yo estoy haciendo una campaña de defensa de lo que nosotros hemos hecho, de defensa de un buen gobierno, pero también de defensa de que en este ayuntamiento no ha habido corrupción, en este ayuntamiento se ha trabajado bien y obviamente yo lo que exigiré es entrar en el gobierno. Y si tengo la capacidad de condicionar, tengo la fuerza de negociación para pedirlo y exigirlo. ¿Quiere decir que el día 29 de mayo, si a Almeida no le dan los números, como dicen todas las encuestas para la mayoría absoluta, usted le llamará y le dirá, nosotros no le vamos a apoyar unos presupuestos desde la oposición, solamente lo haremos desde el gobierno? No hay presupuesto. O sea, no cabe la posibilidad de que yo no entre en el gobierno. Y mis concejales. Es más, no solo eso, sino que reclamaremos las áreas que hemos liderado.